El programa de formación que impulsa el CLAT en América Latina Nosotros estamos ofreciendo un curso sobre el sistema de alta dirección pública Lo que es la alta gerencia, aquellos directivos públicos que están encargados de poder dirigir y coordinar las tareas que realizan instituciones del Estado que son las que en general prestan los servicios que las entidades públicas le entregan a la ciudadanía En esta materia Chile tiene una larga experiencia de más de 12 años en la cual hemos realizado diversos aprendizajes que queremos compartir con ustedes Hemos aprendido cómo promover un sistema que no siempre tiene una buena acogida en el mundo político porque es un sistema que prioriza la selección por mérito frente a la mera designación por intereses partidarios, políticos, de vinculación o de relaciones En segundo lugar, hemos aprendido a seleccionar aquellas personas que pueden llegar a cumplir esas tareas Y este es un proceso que no es fácil, que no lo hacemos solo desde el Estado Lo hacemos en conjunto con empresas consultoras especializadas en selección de personal que son empresas privadas, con las cuales hemos ido desarrollando una colaboración que nos permite tener un sistema de alta calidad en la selección de las postulaciones Y al mismo tiempo, hemos aprendido en cómo la autoridad política participa en este sistema Nosotros le generamos una nómina de postulantes y la autoridad elige de entre los que componen esa nómina aquel o aquella que más le acomoda a la tarea que se tiene que hacer en esa entidad pública Y también, desde hace años, estamos realizando un acompañamiento a los directivos públicos Después de nombrados, tenemos inducción al nuevo sistema que es un sistema diferente en Chile al del Estatuto Administrativo Y además, les entregamos periódicamente invitaciones para que participen en seminarios en cursos de perfeccionamiento en encuentros con otros directivos públicos para intercambiar experiencias y en todo lo que pudiera llamarse el desarrollo de un alto directivo público Esta experiencia también la hemos extendido en Chile hacia el mundo de la educación pública Que en Chile la educación pública está en manos de las municipalidades, de los municipios Y por lo tanto, ha sido un pasar desde el gobierno central que ha sido la primera área de experiencia, hacia los gobiernos locales Y también, hay todo un sistema que se ha desarrollado que queremos compartir con ustedes de realizar, preparar, implementar y evaluar convenios de desempeño La parte de las bases de este sistema es sostener que los directivos públicos se deben, con su autoridad política comprometer en un conjunto de resultados que quieren obtener Eso se expresa en un convenio que tiene un seguimiento y una evaluación Este es un programa que en Chile ha sido una de las más importantes reformas del Estado que hemos implementado en los últimos 20 años y que a nivel de la OECD de la cual nosotros como país somos miembros está siendo bien valorado como un programa que no surge de los gobiernos de países más desarrollados sino que surge de un gobierno de un país en vías de desarrollo de la región de América Latina y que a través de este programa queremos ponerlo a disposición de ustedes compartir lo que hemos aprendido las dificultades que tenemos las ventajas que tiene y poderlos invitar a que en vuestros países ustedes también puedan apuntar a llevar adelante sistemas similares Les deseamos mucho éxito en este programa que va a ser como todos los programas que se hacen a través del CLAT en base al método del e-learning y que va a ser acompañado por los más altos ejecutivos del servicio civil desde Chile Mucho éxito y muchas gracias por participar en este programa Gracias por ver el video